Y mantener todas las cosas y seguir batallando, seguir batallando, seguir luchando con el corazón, con amor, que haya sido la mejor arma que hemos tenido nosotros los revolucionarios. Y bueno, muy emocionado dentro de toda la tristeza que tenemos, porque ahora más que nunca cada uno de nosotros somos Chávez. Él dejó la semilla sembrada en nuestros corazones y lo que nos queda es seguir trabajando, seguir trabajando por esta hermosa patria, por este país maravilloso que es Venezuela y por toda su gente. ¿Qué dejo en ti Hugo Chávez, por ejemplo? Hugo Chávez, ¿qué dejo en mí? Un sentimiento de amor por todo lo nuestro, un sentimiento de lucha, de batalla, de esperanza, de que sí se pueden lograr las cosas cuando se trabaja con mística, con honestidad, con honor. Chávez rescató nuestros símbolos patrios, Chávez rescató a este país que lo iban a regalar, Chávez rescató a ese pueblo que era invisible durante muchas décadas, durante muchos años. Chávez nos devolvió el amor y la esperanza a cada uno de nosotros. Un artista muy criticado, luego que diste a conocer tu posición política, ¿qué le dices a estos sectores hoy cuando ya ha fallecido el presidente Hugo Chávez? Mira, da mucha tristeza ver cómo se ha expresado un sector minoritario, que no podemos llamar de oposición, porque no toda la oposición piensa de esa manera. Esa gente mercenaria que han sido inhumanos con todo el proceso de enfermedad del presidente Chávez, mira, todo lo que uno da, a uno se le devuelve.